pero amigos sean bienvenidos a la segunda parte de la 049 esta es la segunda parte vamos a ver como le va aquí aquí ya está superando el primer portón difícilmente en el primer video pues van a ver la primera parte obviamente como empezó este proceso y pues aquí en este segundo video la idea es que ya lo ponemos y si nos toca sacar un tercer video pues lo sacamos este es el segundo video comenten si es fácil, si es difícil hacer una angulación correcta aquí comenten ustedes profesionales del volante y comenten desde que país desde que parte del mundo están mirando estos videos donde tenemos suscriptores, de donde nos siguen, de donde nos miran aquí nos saludamos y estamos documentando este reversazo aquí en la capital de Huila, Neiva, Huila, Colombia para los que no conocen, para los que están en el otro lado del charco esto es en Sudamérica en el cono sur entonces aquí ya les quiero mostrar amigos parece que ahora sí estamos transmitiendo aquí desde la capital de Huila para todos aquellos amantes de los reversazos bueno estamos con el segundo con el segundo video, la segunda parte de aquello nada aún no se ha coronado ni el primer portón pues vamos a ver cómo le va con el segundo pues mira aquí son dos portones este que viene acá, les voy a mostrar es el primer portón y al fondo pues van a encontrar un segundo un segundo portón miren, este es más fácil, el más difícil es el que está allá al fondo del fondo, allá en el sótano desde aquí nos encontramos amigos, vea sigue subiendo la temperatura yo creo que ya estamos superando ya voy a sacar el termómetro ya vamos a sacar el termómetro porque esto sigue subiendo yo creo que ya pasó yo creo que ya pasó en los 42 al menos acá al interpel estamos con los 42 aquí el ingeniero de descargue dándole las sabias indicaciones ahora sí aquí ha superado el primer portón el primer portón pero vamos a ver cómo le va con el segundo el segundo es más difícil vamos a ver para algunos es más difícil el segundo para otros el primero aquí fue muy difícil para el primer portón el número uno bueno, aquí ya está parece que ahora sí ya lo superó ahora sí lo superó aquí está el patrón pidiendo la remisión para hacer oficializar el descargue las 35 toneladas de cemento 700 puntos de cemento más aquí para la carretería de siempre las del portón estrecho quiero mostrarles por la parte de acá vamos a ver si podemos pasar por aquí mira, aquí hay bastante obstáculo aquí ya bajó la temperatura aquí sí ya estamos con la temperatura muy suave aquí ya tenemos apenas unos 38 grados aquí está fresquito las 0.49 ya superó el primer portón pero ahora va para el segundo portón aquí en la capital de Willis señores cuando son las 12 y 19 minutos entonces les quiero mostrar vamos a ver si podemos pasar por acá para mostrarles cómo es acá cómo es la segunda parte vamos a pasar por aquí corriendo aquí lo vemos ya estamos acá este es el segundo portón del cual les vengo hablando mire aquí lo pueden ver vamos a ver cómo le va aquí fue difícil el primero o el segundo entonces aquí ya viene aquí tiene obstáculos por ambos lados básicamente por el lado derecho por el lado opuesto al conductor o sea por el lado ciego que le llaman ustedes los conductores de los profesionales aquí ya viene para acá viene para acá y va para allá mire va para allá tiene que avanzar un 80% el trailer hacia el fondo ahí viene bueno ya queda poquito cemento aquí se va muy rápido el cemento ya saben tiene esta ferretería esto dura dos días una mulada de cemento los 700 voltas duran un promedio al día mire poquito que haya de este no quedan sino unos cuantos mire se le sigue complicando al conductor acá tiene que venir hasta acá hasta este sitio hasta aquí hasta aquí hasta aquí donde tiene que venir o sea que aún le falta pero aquí lo más difícil es superar el segundo portón el segundo portón es el más difícil entonces que ya saben amigos no olviden suscribirse a mi canal darle esa manita arriba a propósito tengo videos cortos en los videos cortos algunos me dicen que esos videos son muy cortos si lo que pasa es que en YouTube hay videos cortos videos largos cuando quieran ver el video largo esos videos corticos que ustedes miran ahí son fragmentos son unos segundos 20 segundos 30 segundos del video largo ustedes ahí donde está mi foto de perfil en el video corto en la parte de abajo que está el nombre de mi canal ahí hay una flechita que dice creado a partir de ustedes le dan doble clic si es de un celular pues doble dedo dos tocaditas con el dedo ahí y automáticamente les abre el video largo para que lo miren el video largo los videos largos superan los 10 minutos todos entonces bueno aquí ahora si viene aquí hasta ahora si parece que lo logró ustedes ven que con que precisión le toca pasar ahí ahí le toca con una precisión unos 10 minutitos perdón unos 10 centímetros máximo miren porque si si la saca hasta acá entonces no quede espacio para descargar ahí viene mirenla ahí va pasando ahí va pasando entonces miren estos son regresazos aquí en Colombia comenten si así es en su país no olviden suscribirse a mi canal un saludo para la gente de México de Estados Unidos de muchas partes de los que están mirando estos videos un saludo para todos gracias por apoyarnos gracias por ahí les falta todavía entonces bueno ahí les sigue faltando está un poquito pegada está rozando un poco la calpa ahí les falta está a unos 2 metros de la mesa final bueno ahora sí ahora sí parece eso es lo que le quería mostrar de la A a la Z es el reversazo amigos amantes de los videos este fue el reversazo la segunda parte de la 049 aquí en el túnel el reversazo vean afuera como está de caliente acá está fresquito acá estamos sobre 36 grados miren por acá me gusta mostrarles para cuando vengan ustedes acá se den cuenta como es acá miren aquí la distancia que les queda miren ¿sí ven? esto es toda la distancia 10 centímetros y eso que a veces queda menos miren aquí es recordatorio miren son 10 centímetros para poder ustedes culminar este es el segundo portón no olviden que tenemos el video número 1 en el video número 1 está la primera parte donde está el primer portón aunque no está el primer portón no se superó apenas en un 10% la parte número 1 entonces ya saben amigos conductores no se olviden darle esa manito arriba suscribirse a mi canal y recordarle nuevamente que los videos largos los videos cortos tienen un enlace que los lleva al canal a los videos largos en el canal donde está la parte de abajo que está el nombre en el canal ahí donde dice creado a partir de pues ahí le da click ahí le da click bueno amigos pues vamos a este video acá vamos para afuera vamos a despedir el video acá para mostrarles cómo está la temperatura en este momento aquí en la capital de Huila aquí afuera vean cómo sube la temperatura en el termómetro automáticamente 40 41 vean 42.4 me está marcando aquí el termómetro que me regaló mi tío Valetio aquí y afuera y sensación térmica unos 45 grados bueno amigos no olviden darle esa manito arriba hasta un próximo video gracias por esa sinfonía felicidades a mí de aquí estamos en la ciudad en EIPA